Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo resumen semanal de noticias acá en la pantalla del canal Universidad, el canal público de la región, con mucha información para compartir de lo que pasó estos últimos días en la ciudad de Mar del Plata. Comenzamos con la página policial porque el viernes pasado se conoció finalmente la sentencia del segundo juicio Analia Schwartz, la docente del colegio Yanely, por presunto abuso sexual infantil. La pena fue de 10 años, sin embargo no irá a la cárcel. Hablamos con uno de los abogados de las familias. La apreciación es un tanto agridulce, si se quiere decir, es una condena de 10 años de prisión. Esperábamos una condena, tengo que ser sincero que esperábamos una condena, pero también, para serte sincero, tengo que decir que no era lo que nosotros preveíamos. Nosotros estábamos pidiendo 35 años de prisión, la fiscalía y la otra querella estaban pidiendo 30 años de prisión. Esperábamos que el tribunal esté a la altura de las circunstancias, no lo estuvo, no lo estuvo ni con la imposición de la pena, ni con los fundamentos de la resolución, ni con la resolución en sí. Queríamos una pena ejemplar, queríamos un mensaje para la sociedad que diga estos casos no van a pasar más, una condena que diga basta de encubrimiento esclesiástico, que diga basta de encubrimiento institucional y no fue así. La verdad que nos entristece un poco luego de un proceso tan y tan largo, de tanta lucha que tuvimos que hacer en los tribunales de La Plata, luego de una resolución tan contundente del tribunal de La Plata, donde dijeron prácticamente vuelve a esta causa, porque acá la resolución que hubo de primera instancia estuvo mal adoptada, donde prácticamente decían esto pasó, encontrarnos con una condena de 10 años que si bien a la familia le puede traer un poco de tranquilidad, de reparación, no es lo que estábamos esperando. ¿Por qué la acusada no va a prisión pese a esta sentencia de 10 años? Bueno, ese es otro de los puntos. Uno de los jueces votó a favor de que vaya a prisión, dos de los jueces dictaminaron que no. Bueno, si bien es entendible que la encausada pasó un largo proceso en libertad y siempre cumplió bien en libertad, cada vez que se la llamó avenido, eso es innegable, la realidad es que una pena de 10 años es una connotación muy fuerte, donde uno puede hacer una prognosis de un peligro de fuga. Entonces el hecho de que no se haya detenido es algo que a nosotros no nos deja tranquilos. Aunque, aunque se le han impuesto reglas, las mismas son muy vagas, como por ejemplo concurrir cada 15 días o no poder salir del país. Y lo cierto que es algo que me llama mucho la atención, que este tribunal tiene antecedentes en casi todas sus causas de penas mayores a 4, 5, 6 años de prisión, de detener en el momento y no esperar el doble conforme. Entonces es algo que a mí me llama la atención. Pero bueno, la verdad que viene dado también, esto me parece a mí, un poco de la reacción que vienen teniendo los tribunales a determinados casos. Ante casos de robo, casos de homicidio te detengo, casos de abuso sexual no. ¿Esto va a quedar acá? ¿Van a apelar? ¿Qué piden las familias? ¿Qué dicen las familias después de esta sentencia? No, esta parte, la otra querella, y entiendo que también el Ministerio Público Fiscal, por algo que ha adelantado, vamos a ir todos al tribunal de casación. Ninguno estamos conformes. Y las familias tienen este sabor un poco agridulce. Por un lado, llantos de emoción, de decir, bueno, hoy a mi hijo le creyeron. Y también por otro lado, de decir, bueno, tampoco le creyeron tanto, ¿no? El año comenzó con un femicidio, la muerte de Valeria González en la ciudad de Batán, acá a pocos kilómetros de Mar del Plata. Y esto genera conmoción. Por el hecho fue detenido su pareja, quien hasta el momento se negó a declarar. Y por eso dialogamos con representantes de las multisectores de la mujer. ¿Qué hay que hacer cuando se está frente a este tipo de casos de violencia, donde no se denuncia, donde la mujer no habla de lo que vive en su casa? Esto nos decían. Diez días de este año y ya el fin de semana tuvimos en el país cuatro femicidios tremendos. Bueno, este de Batán, de esta chica Valeria González, que nos tocó tan de cerca, 28 añitos. Y bueno, realmente preocupadas porque no hay forma de que esto baje. Pensá que en el 2021 tuvimos 216, nuestro observatorio contabilizó. A eso siempre hay que sumarle los vinculados más los transfemicidios y travesticidios, ¿sí? O sea que son muchos más. En el 2020, 22, perdón, nosotros contabilizamos 220 femicidios y realmente son números alarmantes. Una de las razones o las propuestas, dentro de las propuestas que tenemos, es que se analice desde la justicia, sobre todo las medidas de protección. Si realmente son efectivas o no son efectivas. Evidentemente no, porque fíjate que se violan las restricciones de acercamiento, eso es cotidiano. Se dice, más o menos se estima, perdón, que el 40% de los femicidas tienen causas por violencia de género. Y bueno, y también las personas que padecen estas situaciones de violencia vienen haciendo denuncias y luego lamentablemente termina en un femicidio, ¿no? En este caso, Valeria nunca había hecho una denuncia, si la familia había notado un alejamiento, pero ella nunca había denunciado violencia concretamente o no había hablado de antecedentes. ¿Cuán importante es que la mujer entienda, comprenda que debe denunciar estos hechos? Totalmente. Vivimos en un mundo donde se ha naturalizado muchísimo la violencia. Entonces, muchas veces esas primeras manifestaciones no se reconocen como tal. Pero bueno, sí, tienen que buscar ayuda. No solamente el tema de la denuncia, porque a veces no se está preparado para que en una primera entrevista se llegue a la denuncia. Pero sí, para lograr ese asesoramiento, esa posibilidad de acompañarlas y de también contenerlas, ¿no? Y poder analizar juntas cuántas situaciones de violencia e indicadores de esa relación nos da que existen situaciones de violencia y el riesgo que se corre. Poder también evaluar el riesgo. Y las familias, sobre todo, en estos casos, tiene que alentarla a eso, a que pida ayuda. Hay que tratar de no bajar línea, hay que tratar de ni tampoco juzgar a la persona, siempre contenerla y muchas veces de una manera afectuosa, qué es lo que se necesita en ese momento, la comprensión. Bueno, nosotras tenemos una guardia en nuestra casa los lunes, miércoles y viernes, de 16 a 18 horas. Pueden acercarse ahí arriba, Davia, 45-45. Comerciantes de Mar de Plata se mostraron conformes porque las ventas en diciembre aumentaron un 2,9% luego de tres meses de números en baja. Los comercios de Mar de Plata, en la encuesta nuestra que hacemos mensualmente, dio en el mes de diciembre un 2,9% positivo a la venta interanual en unidades físicas con respecto al año pasado. Una cifra más allá del valor, muy satisfactorio desde el punto de vista de revertir esta tendencia que veníamos de tres meses de caída de venta en la ciudad y cinco meses a nivel nacional que venía midiendo CAME. También CAME ha medido un repunte en el mes de diciembre a nivel país. Esto, la verdad, es que la primera buena noticia es esta haber revertido esta tendencia, esperemos que se mantengan al tiempo. La segunda buena noticia es que los comerciantes tienen buenas expectativas para esta temporada, lo cual también se ve hoy un poco referendado de alguna manera por la afluencia turística que hay. Si bien las ventas en el comercio tradicional dependen tanto de la afluencia turística como del poder exitivo y a veces hasta de los factores climáticos, cuando hay afluencia turística primero recae en el sector gastronómico, en el hotelero, extrahotelero y luego va recayendo en el resto de los sectores comerciales. Pero bueno, necesitamos primero una gran afluencia turística que estamos teniendo, por otro lado que empiece la gente a comprar en la ciudad. Se ha adelantado un poquito la temporada, generalmente empezaba luego de Reyes, ya hemos visto que la última semana de diciembre ha sido buena, esta primera semana también. ¿Qué pasa con lo que son promociones bancarias, cuenta de N.I.? ¿Esto ayuda un poco, o ayuda al comercio, digamos, y creen que esto va a mantener también la tendencia en la temporada? Esto va a mantener la tendencia en la temporada, ya lo han anunciado algunos bancos, ya lo han anunciado el banco de la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, nosotros lo marcamos durante todo el año, las promociones bancarias han sido un tractor de las ventas para los comercios, y la cuenta de N.I. en particular, porque ha tenido una capilaridad muy grande, han llegado los comercios de barrio, y aparte para el comerciante, el resto de las promociones bancarias son compartidas entre el comercio y el banco, en el caso de la cuenta de N.I. ha sido un impulso del banco de la provincia de Buenos Aires al consumo, que ha hecho que este porcentaje lo absorba el banco. Y también en esto hemos visto muy bien que ustedes recordarán a lo largo del año, eran los miércoles, luego los jueves, los días de descuento, nosotros en el mes de noviembre nos reunimos con Juan Cuatromo, el presidente del banco de la provincia de Buenos Aires, y le solicitamos en aquel momento que se pueda extender algunos días más, y por ejemplo para las fiestas se hizo desde el lunes hasta el sábado toda la promoción del banco provincia, y en esto vemos el apoyo del banco al consumo, y esto repercute también en las ventas de los comercios, y es lo que marcan muchos comerciantes, que son fundamentales las promociones y sobre todo la promoción del banco de la provincia. Aumentaron las ventas, pero también aumentaron los precios de Mar del Plata, en los comercios de Mar del Plata, respecto a los alimentos. El balance de lo que fue el 2020 fue un aumento del 92% en la canasta básica. Cerrando el año 2022, ya con los 12 informes realizados de este índice barral de precios del ICEPSI, hemos llegado en diciembre a un incremento nuevamente por encima del 5% de los alimentos de la canasta básica alimentaria, un 5,5% de incremento mensual, y que totaliza para el año 2022 un 92,5% de incremento, con algunos rubros que crecen de forma mucho más importante que este promedio, que es el caso del rubro de frutas y verduras, que está por encima de todos los demás, con un 159% de incremento interanual, y un 109% para aquellos productos de almacén. Algunos productos muy destacados que suben muy por encima de la media, el caso de la cebolla, por ejemplo, que en un año aumentó más de un 300%, un 200% de la papa, la batata un 225%, zapallo un 212%, esto en el caso de las verduras y frutas también, que están muy por encima del 100%, muchas de ellas, las más comunes. Y tenemos dentro de lo que es el rubro de almacén, los productos también más emblemáticos, más necesarios, más comprados en la mesa familiar. En el caso de la harina, con un incremento por encima del 140%, un 133% para el kilo de pan, también incremento en el año, un 117% en el caso del aceite mezcla, y tenemos otros productos, como la leche, por ejemplo, también en un 100% de incremento interanual, y los lácteos en general, en el orden del 100% o del 110% de incremento. Llama la atención la diferencia entre lo que tenía que gastar una familia a principio de año y lo que tuvo que gastar en diciembre para tener los alimentos básicos en su casa. Sí, a ver, hay un incremento muy importante, casi se duplica este monto que no llegaba a los 27.000 pesos para el mes de diciembre de 2021, y hoy ya estamos en los 57.000, finalizando este año 2022. Pero aparte se empieza a ver un fenómeno, ya en el mes de noviembre, en base a la estadística oficial, donde se incrementan mucho otros rubros por fuera de la canasta básica alimentaria, incrementándose la canasta básica total, ya con una incidencia no tan importante de los alimentos. Los alimentos fueron el motor del aumento de la canasta básica total todo el año 2022, pero ya para el mes de noviembre empezamos a ver un fenómeno donde el gasto del hogar, el gasto en electricidad, en combustibles, en transporte, en vestimenta, empieza a tener una incidencia mucho mayor a la de alimentos, y logramos que en algún punto se empiece a desacelerar el incremento en alimentos, pero no así el incremento de la canasta básica total, que sigue empujado por otros rubros creciendo en forma muy importante. El tren sanitario volvió a Mar del Plata para esta temporada y allí en la ferroautomotora se aplican las vacunas contra el COVID y también las vacunas del calendario oficial. Con el arribo del tren nosotros reforzamos la oferta sanitaria, en este caso con vacunación, COVID y de calendario, con talleres promopreventivos de consumo problemático de sustancias. También tenemos tareas lúdicas que hacen los promotores de salud en función con algunas temáticas concretas de programas de salud. Y por ahora es lo que nosotros venimos a ofrecer con este tren, que funciona esta semana, de lunes a sábado, de 9 a 13, y a partir de la semana que viene lo haré en un horario extendido de 9 a 13 y de 15.30 a 19.30. Es un lugar accesible, es un lugar estratégico, la gente ya lo reconoce, por lo que el año pasado también estuvimos en este predio de la ferroautomotora. Es cómodo, es un lugar con ventilación, a la sombra este año, con lo cual también favorecemos la posibilidad. Y también recordamos que a partir de esta semana se habilitó un refuerzo más para todos los grupos etarios en función de la vacunación del COVID, con lo cual cuando nosotros hablamos de esquema primario completo hablamos de dos dosis. Entonces, de seis meses a dos años tenemos un esquema de dos dosis y ahora más un refuerzo. De dos a trece años también teníamos un esquema de dos dosis más un refuerzo. A partir de los trece a los dieciocho teníamos dos dosis más un refuerzo, ahora son dos dosis y dos refuerzos. Y a partir de los dieciocho años son dos dosis y tres refuerzos. Siempre un grupo aparte, personal de salud, personas inmunocomprometidas, o algunas personas que hayan tenido un esquema inicial con Sinopharm mayor a de 50, que son esquema completo ya y tres refuerzos, porque el esquema original de esas personas eran tres vacunas, con lo cual particularmente en ese grupo etario ya estamos hablando de seis aplicaciones. ¿Acá se aplica para adultos y también vacuna pediátrica de COVID? Correcto, hacemos todos los grupos etarios y también tenemos vacuna de calendario, aprovechando la oportunidad si a algún niño o algún adulto le falta alguna vacuna, sea propia del calendario, sea la doble adulto o la antitetánica o cualquier vacuna, se pueden completar los esquemas en este lugar. ¿Cómo está la situación del COVID en la región? ¿En cuánto casos, internaciones? Bueno, afortunadamente venimos bien en función de la cantidad de casos. Hasta el día de ayer en toda la región, a partir del primero de enero, teníamos contabilizados 1.500 casos, de los cuales 400 casos pertenecen a General Poirredón, con muy baja tasa de internados, teníamos dos o tres internados, con lo cual afortunadamente si hay una constante de aumento de casos en todo el país, en la provincia, digamos se mantiene en esa línea, nosotros estamos con un promedio de 300, 400 casos activos en el distrito, lo cual afortunadamente por la sintomatología que presentan y por las características no generan ningún estrés sanitario, no tenemos personas internadas en terapia intensiva por esta situación del COVID, pero también recordamos que eso se debe a la gran barrera inmunológica lograda con la vacunación, con lo cual y ahora a partir de que se habilitaron estos nuevos refuerzos, invitamos a toda la población a concurrir, a todos los vacunatorios que están habilitados en el distrito, ya sean los centros de salud, que son en un total de 10, más el Hospital Materno Infantil, más este tren sanitario, así logramos tener una temporada exitosa y sin sobresaltos. En febrero se realizará la Correcaminata Luces, una correcaminata con fines solidarios a beneficio del Hospital Materno Infantil, con una característica especial, los corredores y caminantes tienen que concurrir con una linterna. La décimo tercera edición, volvemos a reunirnos el próximo 11 de febrero en Playa Varese, como es un clásico habitual aquí en la ciudad de Mar del Plata, donde la propuesta es muy simple, justamente una correcaminata de 3 kilómetros y medio, donde no hace falta estar entrenado, cualquier persona puede participar, toda la familia lo puede realizar sin ningún problema y sobre todo con esta consigna de movernos, que ya eso fisiológicamente nos hace sentir bien, además de ayudar, por supuesto, al Hospital Materno Infantil, que lo necesita y mucho, siendo una institución que es de carácter provincial y que es una obra muy importante que necesita de la ayuda de toda la comunidad. ¿Cualquier edad puede formar parte de esta correcaminata? Sí, desde los más pequeños a los más grandes, en condiciones normales de movilidad, porque esto se puede realizar corriendo, se puede realizar trotando, se puede realizar caminando, además de que va a haber sorteos y sorpresas, como realizamos siempre, y como estamos anunciando que, si se inscriben antes del 5 de febrero, más de 5.000 personas, vamos a sortear una moto eléctrica para impulsar esto de la movilidad sustentable y cuidar el medio ambiente también. ¿Es una inscripción virtual? Sí, a través de las redes sociales de Motivarse, acá lo podemos ver, motiva.rc, tanto en Instagram como en Facebook, va a haber inscripción presencial, pero es importante que lo hagan de forma anticipada por cuestiones logísticas y organizativas. Además, los padrinos del evento vuelven a decir que sí también a la correcaminata, los atletas olímpicos María Los Ángeles Peralta y Mariano Mastromarino, que en esta oportunidad Marita va a estar conduciendo junto a Florencia Cordero el evento, las chicas conducen, y además Mariano Mastromarino va a hacer los honores como un coordinador técnico del circuito, les va a contar a todos de qué se trata, cómo realizarlo, y bueno, qué mejor referencia que los atletas olímpicos, ¿no? Tiene un detalle que no hay en todas las correcaminatas y actividades deportivas que se realizan en Mar del Plata, que es con luces, ¿de qué se trata? En carácter justamente de donación, las personas pueden participar adquiriendo un kit que va desde los 700 pesos a 3.000 y eso va a determinar qué tipo de kit, si el de 700 pesos es un dorsal solo, dorsal y linterna, esta linterna para que nos ayuda a iluminar, o dorsal y remera, o todo junto el pack completo. La cartelera teatral marplatense esta temporada tiene muchísimas opciones para disfrutar, por eso hoy les acercamos la propuesta de La Meca, un unipersonal escrito, dirigido y protagonizado por Mariana Cumbi Bustinza. Milton Alí, para la hinchada que preguntar. La Meca es una obra de teatro musical, con música original que compuso Facundo Salas, es un unipersonal que me encuentra a mí sola actuando, que la escribo y la dirijo, y cuenta la historia como la subida y la caída de un ídolo de la movida tropical, como es subida, como cuando está en la cima del éxito, y cuando está en la caída. Y todo esto con música, o sea, ves todos sus recitales, cómo van también cayendo los recitales. Entonces, nada, eso lo hace más ameno a la temática porque obviamente toca temas de adicción, de vínculos, de depresión, de todo, que se va amenizando con las cumbias y los recitales que va haciendo. ¿Cómo es llevar a este personaje, vos sola, digamos, en el escenario, con tantas cosas para contar? Y bueno, la verdad que al principio me fue bastante, o sea, presionante, ¿viste? Como estar ahí sola componiendo a este personaje que se llama Milton, cantando, bailando, actuando, bueno, viendo desde afuera, era bastante difícil, pero ahora es como parte de mí, en algún punto era un poco parte de mí porque a mí me gusta la cumbia, digo, no es que, pero al principio fue más presionante, pero ahora la verdad que me encanta hacerlo, o sea, lo re disfruto, tengo ganas de que llegue el momento de la función, y hacerlo y cantar y todo, así que lo vivo como de una manera linda, con adrenalina, pero bien. Me parece que la gente como que tiende como a reflexionar sobre las situaciones, entonces lo que siempre pasa por ahí en estas obras, me pasó en Menea o en Las Guachas o en Gorila, es como que la gente aplaude y queda como medio un rato, calculo después la caminata, como pensando y reflexionando sobre estas situaciones, porque siempre como que te ponen una especie de, no sé, diría mi madre, de espada y la pared, porque es como que te da un poco de bronca por tus preconceptos de vida y a la vez lo entendés, lo comprendés, entonces bueno, eso genera como un cortocircuito en cierta gente, porque hay gente que piensa por ahí como yo, entonces no pasa, pero en el que no, está bueno, porque le genera como un espacio de reflexión y eso que es lindo también, que pase y está bueno que pase en el teatro, que te haga como pensar algo, más allá de la conclusión que llegues y lo que después vayas a pensar, está bueno que te haga pensar. ¿Qué días y dónde se va a presentar la obra este año en Mar del Plata? Bueno, estamos del jueves 12 al domingo 15 en el Teatro Auditorio, una de las 21 a 30 horas en el Teatro Auditorio que está en el puerto, las entradas se sacan por Platea Net porque son muy baratas porque vinimos con la provincia, no valen nada, valen 900 pesos y si sos jubilado o estudiante, vales 450 a la mitad de precio, no existe y cualquier cosa nos pueden escribir en el Instagram que es arrobalamecaok que estamos haciendo sorteos Y ahora vamos a conocer cómo va a estar el clima este fin de semana en Mar del Plata según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ver si va a estar para playa, bueno, parece que sí, hay que estar en la playa o en una pileta pero al aire libre porque la máxima prevista para el sábado con cielo despejado es de 30 grados la temperatura mínima para Mar del Plata para el sábado es de 15 no hay probabilidad de precipitaciones y el viento será del este entre 13 y 22 kilómetros por hora. El domingo se mantiene en condiciones más o menos iguales con cielo parcialmente nublado pero en la máxima continúa en 30 grados la mínima 16 tampoco hay probabilidad de precipitaciones pese a que va a haber más nubes que el sábado y el viento se va a aumentar la intensidad respecto al día anterior va a soplar del sureste entre 23 y 31 kilómetros por hora. ¡Gracias!